¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Remake Con su amigo Peter que el día de hoy les trae la pelea de Krauser Utilizando solamente el cuchillo La razón de lo que hago esto es porque hay un logro trofeo El cual consiste en que te pases todo el juego solo utilizando el cuchillo y la pistola Entonces de hecho podría utilizar las dos si estuviera sido muchísimo más fácil Pero la verdad es que lo quiero hacer solamente con cuchillo Si hay una sección en la cual digamos que Krauser se va y tienes que pasar a otra y está llena de minas Entonces le disparamos a las minas porque si no nos explotan en la cara y no pasamos al otro lado Pero la pelea en sí con Krauser será solamente con cuchillos ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? Yo creo que van a pelear con cuchillos Ok bueno tenía que hacer eso amigos lo siento lo siento tenía que meterlo Y de ahí en fuera pues les muestro Tengo aquí el traje al máximo o bueno el chaleco antibalas para que nos ayude un poquitín Un poco de vida también no viene mal Si no se sienten listos para solo usar cuchillos Recuerden que para el logo de trofeo de pasar a ser el juego también pueden utilizar esta pistola En caso de la pistola llévense la que más les acomode Por la gran mayoría de la comunidad de Resident Evil se considera que la Redmi es la mejor Pero si tú te acomodas con otra llévate la que tú quieras Pero trata de llevarla si no al máximo al menos con la cadencia y con el daño lo más subido Porque eso te va a ayudar bastante Y bueno obviamente también el poder recargarla pero al menos con esas dos al máximo Ya estás un poco más del otro lado De ahí en fuera pues vamos a darle a esto Primero tenemos que pasar a esta parte donde nos va a estar dando algunas balas ¿Se puede bloquear ese cuchillo que nos acaba de lanzar? Es al principio complicado pero es solamente práctica De hecho yo en la pelea termino bloqueándole una vez uno Cuando haces el counter perfecto que así es como yo le digo Que otros creo que le dicen como parry o una cosa así Pero bueno para el final del día al menos para mí es lo mismo Pues lo que haces es que se quede atontado Krauser Y entonces puedas en caso de Xbox apretar A Creo que sería X en caso de Playstation En caso de PC bueno dependiendo de los controles que tenga Pues te va a aparecer cuál es la letra o tecla que tienes que apretar Y entonces puedes darle unos tres aproximadamente Cuchillazos Dos es súper seguro pero tres ya es arriesgarte Es como quedar el tercero y alejarte lo antes posible de él Y bueno mientras más vida traigas a esta pelea será más fácil Pero aún así no te confíes Yo al final traía unas dos botellas de vida completa Y dos, miren ahí está cuando lo hice perfecto Y dos hierbas y de ahí en fuera pues es rezarle a los dioses A ver qué es lo que te sale por acá Es mucho parry por ejemplo ahí va otro perfecto Ya llevamos tres en el video Entonces tiene tres fases esta pelea Además de eso que obviamente está en la descripción de este video Pues está la parte donde tenemos que pasar las minas Entonces les pongo las tres fases y las minas Por si tú te quieres pasar algo Muy probablemente después de un rato hasta te acostumbras a las primeras dos fases La verdad es que no es tan difícil ver cómo te llega el cuchillo Miren yo no me siento un gran jugador en este tipo de peleas Si me siento más o menos bueno en lo que considero hacer counters Pero no me siento en general un buen jugador Y no sentí que fuera como que el fin del mundo Cuando me lanzaba el cuchillo y yo trataba de escribirlo Ahora cuando se te lanza a ti obviamente tirarle un escopetazo O tirarle pistolazos es la opción para que no te llegue Y entonces no te pueda tumbar Pero como solo lo estamos haciendo con cuchillo Se vuelve mucho más complicado el poder llegar a hacer esto También hay que prestar atención porque a veces Cuando ves que se agacha lo suficiente Significa que va a pedirte que aprietes B en caso de Xbox Círculo en caso de Playstation Ya saben la letra varía porque además pueden cambiar los controles De hecho también se pueden cambiar los controles acá en consola Nada más que yo me quedé con los predeterminados Creo que podías tener los controles tal cual como en el Resident Evil 4 original De acá un corte porque la verdad sí cometí algunos errores Pero bueno el chiste es que pasamos por acá Ya estamos en la parte de las minas Crowser va a venir por nosotros nuevamente con un escopetazo Lo mandas a volar y entonces ya no te hace justamente eso Pero como estamos en esto de solo cuchillo Pues nos tenemos que comer este ataque Creo que de repente de tantas veces que repetí Ya la parte que sí Bueno la parte que sí no repetí tanto La verdad la parte donde me atrabí un rato y dije Creo que no lo voy a lograr Y voy a tener que volver a venir con una o dos más de vida Era en la parte final ya en su transformación Pero creo que sí lo puedes llegar a esquivar Aquí obviamente tienes que acercarte a lo suficiente Para que cargunte a punte Tienes que regresar para evitar el golpe Sobre todo para que así ahorres vida Porque insisto aquí la vida es oxígeno Y aquí tenemos que pegarnos mucho a la pared E irnos acercando poco a poco Porque va a estar de este lado la mina Entonces apenas si se logra ver Pero aquí está Hecho esto nos pasaremos aquí arriba Para deshacernos y que no nos dispare Del otro lado tenemos una trampa de oso Entonces hay que tener cuidado con ella Y en la parte de acá arriba va a haber otro Que nos puede estar disparando Entonces nos deshacemos también de ella El problema de acá es que con la trampa de oso Aunque la trampa de oso como tal no nos hace daños La tipo de metralleta que está ahí sí nos hace bastante Bueno como vieron ahí le dispararé a esta mina Y ahora sí ya podemos pasar para la segunda fase Que aún nos faltará la tercera Que ya después de un rato Que les voy a explicar No es complicada Simplemente hay que saber las cosas Que ahorita yo les voy a mostrar Y listo La última metralleta Ya con eso ya no debemos de tener ningún problema más Nos vendremos hacia este punto Como están viendo Hasta eso es línea recta Me espero como yo que hayan esquivado un poco Acá el problema realmente es jugarlo en profesional Porque en profesional De una sola te sienta Entonces ahí sí es cuando dices Oh oh Pero bueno acá está más sencilla la cosa Llegamos acá Y bueno Ahorita nos va a volver a hacer de las suyas Hay que estar un poco más pegados a la izquierda Para que esos lanzacuetes no nos hagan tanto daño Esta parte es un poco quisquillosa Y sinceramente no sé cómo lo voy a hacer en profesional Porque ahorita estoy grabando en profesional Sin curarme Entonces es una jodida pesadilla esta parte Espero poder lograrlo Y no tener que hacer otra run Donde lo haga sin curarme Porque sí es muy muy complicado Ya cuando llegamos a estos puntos Pero llegamos acá Y aquí va a empezar la siguiente sección En esta sección que ahorita ya se las debe de haber marcado y demás O sea Que les digo Que te esté disparando Así si no hubiera un mañana Pero otra vez Es estar enfrente de él Checar si te va a asaltar Por ejemplo yo creí que me iba a lanzar Creía que se había lanzado lo suficiente Y entonces me había metido Por ejemplo Acá logré que no se me lanzara Y le paré en seco Entonces lo pude lanzar para atrás Entonces se metía el daño Cuando se te lanza Ahí sí Mientras que estás apretando Te está bajando la vida Pero cuando estás de pie No te baja la vida Al menos que se acerque mucho a ti Y bueno Ahí está otro counter perfecto A los que les había dicho Cada vez que hace el counter perfecto También como le das la patada Se va hacia atrás Y es algo que no les había dicho Pero como un poco obvio Pues te avalancias hacia él Y dependiendo de que tan lejos Se haya ido Insisto De dos cuchillazos A tres El tercero ya es jugársela demasiado Pero si crees que puedes Pues adelante De acá simplemente Hay que esperar un poco más Por ejemplo Ahí está Y agarré su cuchillo Me lo lanzó Y lo logré parar Entonces Fue un poco de suerte Estaba casi casi Apretando un poco A lo tonto en ese momento Porque creí que se me iba a lanzar Y fue que me lanzó el cuchillo Y Bueno El 1, 2, 3 No le queda mucho tampoco A esta fase Ahí hay que tener muchísimo cuidado Porque Te puede bajar bastante vida Con ese cuchillo Cuando se te lanza hacia atrás Creo que lo hace Otra vez En esta grabación Pero simplemente Es calma amigos Mantengan Lo más que puedan La calma Es algo que les puedo decir Por alguna razón Las minas A él no le hacen daño Entonces O sea A los enemigos comunes Si Si pasan por ahí Estallan O sea No solo a nosotros Nos llega a hacer daño A ellos también Pero no sé Si es por la animación O algo Y no sé Si lo muestro acá Pero Tantas veces Que repetí esto Si llegué a ver Como a veces Pasaba por la mina Y la mina así como No Pues él Él me puso Lo estimo Lo aprecio Entonces no le voy a Hacer nada de daño Nuevamente Si lo que les había dicho Hay que tener cuidado Por ejemplo Aquí si apreté a tiempo B Y al apretarme hacia adelante Pues ya no pudo atraparme Entonces Ese es otro consejo Que pueden ver De como Cuando Les lance la granada Ustedes Empiezan a apretar B O círculo Dependiendo de su consola Para O con lo que esquivan Como acaban De ver que hice Para que así No los pueda tocar Y bueno Aquí estamos en la última parte De la transformación Empezamos con un B Círculo Para esquivar Si ven que está poniendo Su mano Este Espérenme Que tienen tipo de escudo Entonces Corran Porque se les puede lanzar Y atraparlos Por la cabeza Si no lo hace Entonces los va a atacar Con su tipo espada Y entonces Lo pueden bloquear Como yo le estoy haciendo De aquí ya depende un poco Del counter perfecto Esta fue la parte En donde más me tardé Lástima Que no pude hacerles Subirles una En donde le hice Como nueve contas perfectos Yo estaba así De ya entré En modo En este juego Y creí que casi lo vencía Pero como Se van a dar cuenta Que cuando estén Más cerca del final Se va a alocar Muchísimo más Entonces es cuando Más hay que tener cuidado De acá Eh Digamos que además De que pues Miren ahí está Lo que les decía Que los pueda agarrar Digamos que Además de que puedes Darle los tres cuchillazos Tienes que Darte cuenta Porque después De los tres cuchillazos Es casi casi Picarle el counter Por ejemplo Ahí otra vez se me lanzó Otra de las cosas Y esta fue la única vez Bueno Cuando estoy haciendo esto Con la pistola y cuchillo Con los jefes Me empecé a dar cuenta Cosa que no me había Preocupado tanto antes Ahorita les digo Que más Súbanse Usen las escaleras Para que así Cuando haga ese mega pisotón Ese mega salto Eh La onda expansiva No les haga daño Esa es la forma en la que esquivan Ese tipo de daño Entonces lo va a volver a hacer Otras dos veces más Más o menos O incluso tres Ahí está otro counter perfecto Y entonces Otra vez podemos darle Eh Me espera a ver si Y miren Ahí está Esquivo Digo no lo hago perfecto Que al menos esquivo Casi siempre Al menos En normal Te deja Como que una última Antes de que te mate También me esperaba Un poco esto Para ver si Luego me daba En las cajas Más vida Luego en las cajas Es un volado Porque el juego Intenta dar balas Entonces Hasta cierto punto Es entendible Pero igual Y si tú quieres vida O tienes vida Y lo que quieres Es que te De la Este planta roja Para que así Te la puedas subir a tope Pues a veces Te la da Una cada 15 veces De intentos Te lo da Y otras no Entonces Es como de Por ejemplo Otra vez Me agarró Si estaba Como de Que desesperante Y también les digo Luego la cámara No es de lo mejor Hay veces que la cámara O sea Yo trataba de correr Y pasar esto Ese momento Que acaban de ver ahorita Yo no lo hice a propósito Sino que Al apretar RBI Que creo que sería R1 En Playstation En vez de correr Giraba la cámara Y al girar la cámara Pues O sea No se pausa el tiempo De todas maneras Te siguen atacando Entonces Ese Segundo Medio segundo Que tú pierdes Que ibas a utilizarlo Para correr Termina siendo Lo peor De la vida Si Si es un poco Castrocito Ahorita ya está a punto De morir Los digo Porque ya está a punto De acabarse El video Entonces Ahí está La última Que le tuve que dar Ya estos son Los últimos cuchillazos Que le tuve que hacer Y listo Lo derroté Utilizando Puro cuchillo Paps Como los sombrecitos Bueno no Nada más Porque yo quería hacerlo así Insisto Si no se sienten Capaces de eso También pueden utilizar La pistola Y ya vieron más o menos Como esquipar Algunos golpes Si se sienten así Más seguros Espero que les haya gustado Este video Si fue así Si fue así Ya saben que Se like Se agradece muchísimo Yo soy su amigo Peter Y espero verlos Próximamente En cualquier otro video Que tenga De Resident Evil 4 Recuerden que aquí abajo Tengo la lista de reproducción De todos los videos Que subí Ya sé cómo vencer a jefes Solo con pistola y cuchillo La guía de los logros Y trofeos Por si tienes duda De alguno La guía de absolutamente Todos los coleccionables De los 16 niveles En fin Chécalo Mil gracias Otra vez Yo soy tu amigo Peter Y hasta el siguiente video Bye 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 bye